Música Estamos asustados porque pues se afecta el trabajo, la situación de los hospitales, no va a haber luz, no se sabe si va a haber señal, ya tú sabes. Este, no, este, ya vine a Antiel y compré lo que me hacía falta, pero ya un día después pues no, ya no queda nada. O sea que la gente ha estado comprando un montón de cosas. Eso es así, la gente ha estado comprando, este, ha sacado chavos de donde no tiene, por la situación, y, pues, y han vaciado todo. A pesar de todo lo que está pasando en el país, todas las situaciones que surgen, pues, en la hora de estos momentos así, el pueblo a veces se une. Yo creo que si el pueblo se une como equipo, podemos trabajar juntos para ayudar a esas personas que se han más afectado en estos eventos catastróficos que va a pasar por Puerto Rico y tratar de dar lo mejor de nosotros, tú sabes. A veces tenemos que olvidarnos que todo es trabajo y cobrar, y hay que ser voluntarios para ayudar a las personas que así lo necesiten. Y yo estoy dispuesto a eso también. Gracias por ver el video.